A pesar de la apertura de la vía panamericana en el Cauca, persisten las filas en las estaciones de servicio y si bien la situación empieza a mejorar, la crisis dejó difíciles momentos. Pues esperamos que cumplan, los planteamientos fueron bien claros del sector empresarial, sector gremial, de la clase política, necesitamos salidas para el departamento, necesitamos ya la construcción de la carretera Pasto-Mocoa, una doble calzada que también conecte a Nariño con el Valle. Muy complacidos, sentimos por parte del Gobierno Nacional todo el apoyo y el respaldo para la reactivación económica del departamento de Nariño, buenas noticias, propuestas muy positivas, respuestas a todas las necesidades que planteamos el viernes anterior, tareas que quedan también y responsabilidad de todos los factores que hacemos parte de la dinámica económica del departamento de Nariño. A pesar de la lenta recuperación, en Pasto hay alivio por el levantamiento de la minga. Dios quiera que ya se levantó el paro, ojalá que ya sigamos adelante bien, porque estábamos en una situación tremenda, todo carísimo, todo el transporte, no había gasolina, no había gas, estábamos cocinando con leña, estábamos en una situación muy crítica. No, eso no llega, eso de verduras, frutas, todo eso, y ahorita con lo poquito que hay, pues es muy costoso siempre, siempre nos perjudicó demasiado. En los mercados aún no llegan todas las frutas y los impactos en la economía fueron importantes. Que se termine de una vez esos diálogos, que terminen y lleguemos a algo bueno. Usted sabe que todo el país colombiano necesitamos estar en paz, vivir en paz, tranquilidad, eso es lo que se necesita. Ahora, dentro de plazas de mercado necesitamos muchas cosas que nos está haciendo falta, empezando por el gas, los alimentos, la comida, nos falta demasiado. Las cosas están llegando muy caras, esperemos que con esos cambios ya retorne cambios buenos. Para nosotros es muy bueno porque en Nariño estamos sin pescado, sin mercancía, estamos cerca de la temporada mayor y no tenemos nada, nada de mercancía. Muchas gracias, agradecemos al gobierno que escuchó nuestra súplica y nos está solucionando. De esta manera se espera que tras la reunión que se sostendrá el día de mañana entre el presidente y representantes de la Cminga, los acuerdos permitan que este tipo de bloqueos no se vuelvan a repetir en un futuro.